Compañera, siempre estamos, siempre, siempre en nuestros eventos, incluyendo los plenos de delegados. Pensamos que no viene nadie, de repente se llena nuestro pequeño espacio ahí, como que es la costumbre muy sindical. ¿Listo? Pues muy buenos días a todos quienes están presentes aquí en el local sindical del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, así como las personas, compañeros que nos están viendo en la transmisión, transmisión en línea por Facebook Live. La convocatoria para el día de hoy a esta rueda de prensa tiene como propósito dar a conocer, invitar al público en general, con una fraternal invitación hacia nuestra comunidad en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, compañeros trabajadores de base, trabajadores de confianza, compañeros contratados, eventuales, los que se encuentran en capítulo 3000, compañeros jubilados, ex trabajadores, todos quienes hemos participado en la construcción de este instituto que este año conmemora su 80 aniversario. El propósito es ese, el convocarlos a todos el próximo domingo 16 de junio al evento que iniciará a partir de las 10 de la mañana, tenemos previsto concluir a las 6 de la tarde, en el Museo Nacional de Antropología, aquí en la Ciudad de México. Lo hemos denominado una Magna Jornada Cultural, en la cual, pues estamos convocando los organizadores, somos el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, sección Ciudad de México, el Sindicato Nacional, también de Arquitectos Conservadores de la Secretaría de Cultura, y como lo mencioné, el Sindicato de Investigadores de Lina, somos los convocantes a esta Magna Jornada Cultural, que va a ser una gran fiesta de todos los trabajadores de Lina, y en la cual, pues vamos a invitar, o estamos convocando al público en general a que participen, a que nos visiten. Es el Día del Padre, es una buena manera de convivir, teniendo estos dos días tan importantes para la ciudad, para este día en particular, y para los trabajadores del Instituto, aquí de la Ciudad de México, pero también de todo el país. Tenemos varios eventos, vamos a hablar ahorita de ellos, le voy a pasar en este momento la palabra al compañero Paco Galván, quien es Secretario General del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, sección Ciudad de México. No me presenté, mi nombre es Joel Santos, también Secretario General del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Paco. Muchas gracias Joel, y muchas gracias a los presentes, los que están en este espacio objetual, real, y al lógico, y ahora a través de las redes, benditas redes, podemos saludar a todos aquellos que están del otro lado. Ocho décadas de construcción de una de las instituciones más sólidas del gobierno federal, es lo que hemos vivido algunos en este trayecto de construcción colectiva, de especialistas, profesionales en diversas expresiones científicas, técnicas, especializadas en el ámbito de la conservación, preservación, difusión, divulgación del patrimonio cultural de todos los mexicanos. Es muy gustoso para nosotros como miembros de esta comunidad, porque así como lo citó Joel, la comunidad es muy amplia, desde trabajadores de contrato, desde trabajadores de apoyo, confianza, y toda la expresión de aquellos compañeros que con el día a día construimos a esta institución. 31 de diciembre de 1938, decreto que presenta el general Lázaro Cárdenas del Río, a legislativo para efecto de impulsar la institución madre nuestra, que nos ha abrigado a muchos de nosotros especialistas en el ramo específico de las ciencias antropológicas en el país. Ocho décadas donde intelectuales importantes del área de la arqueología, iniciando por Alfonso Caso, Marquina, Bernal, que han dejado testimonio de la importancia de lo que somos como nación, del ser y del saber de nuestra cultura, del rescate de nuestras tradiciones más íntimas y nuestras raíces más profundas, de la preservación de los monumentos arqueológicos, de la preservación de los monumentos históricos, del estudio, de la investigación de nuestro pueblo, que nuestros compañeros del área de investigación científica y docencia han construido en esta visión que ha dado identidad a la nación. Nosotros desde nuestro ámbito de competencia como trabajadores técnicos especializados, hemos acompañado a nuestros compañeros que generan el conocimiento en las expresiones objetuales de las exposiciones, con nuestros museógrafos, con nuestros técnicos especializados en la preservación. Nuestros compañeros arquitectos, restauradores en el ámbito de la conservación, que han dado su vida, muchos de ellos les ha costado la vida en el terreno, porque tal pareciera que es tan noble nuestro oficio, que estamos exentos de exponer nuestra salud. Y día con día nuestros arqueólogos se exponen a hongos, a deslaves, al igual que nuestros restauradores y arquitectos, que muchos de ellos se han ido de nuestros espacios reales de convivencia al adquirir algún hongo. Y así sucesivamente hemos construido en esta comunidad ocho décadas. Varias generaciones han pasado por aquí procurando construir la identidad de los mexicanos, procurando preservar todo aquello del ser y de la tradición, las tradiciones que nos van, aseguramos nosotros los que hemos vivido aquí, y nos dan sentido de vida en este territorio que llamamos México y en estos momentos. Hoy llamamos a toda la comunidad de Sonora, Yucatán, de el Golfo al Pacífico, a integrarse, si no de manera presencial en este domingo, día del Padre, domingo 16 de junio, a integrarse a la conmemoración, a la festividad de estos 80 años de esta noble institución. A recordar a todos aquellos que han pasado por aquí, a los que están jubilados, a los que ya de alguna manera u otra, ya el cuerpo y las fuerzas no les permiten estar con nosotros en nuestros centros de trabajo. Aquellos que ya pasaron y dejaron la vida aquí, los recordamos con mucho cariño. Y en la gran oportunidad de hacer una reflexión sobre la ruta y el rumbo de la nación a través de su cultura. Ante nuevas paradigmas que tenemos en la administración pública, lo que nos salva aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es nuestro sentido de comunidad, de trabajar uno a uno, brazo a brazo, en la preservación de lo que nos corresponde del patrimonio cultural. Acompañándonos con nuestros compañeros de investigación, que ellos generan el conocimiento en las ciencias antropológicas. Nosotros trabajando también en la construcción de las exposiciones y la preservación documental, nuestros compañeros fototecarios, nuestros compañeros bibliotecarios, en la conservación de colecciones, que día con día es un placer trabajarlas acá. Nuestros compañeros arquitectos y restauradores, que se arremangan la camisa y así aún con grados doctorales, pues le entran a la preservación, al polvo, a la mezcla, para consolidar los monumentos que corresponden a su área de competencia. Todo una experiencia que agradecemos a la vida, particularmente a su servidor y estoy seguro que lo compartimos todos, el agradecer a la vida de estar aquí en este Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las tres comunidades, llevando a la cabeza a nuestros compañeros que generan el conocimiento, nuestros compañeros del área de investigación, acompañados con aquellos que preservan el día a día de nuestros monumentos arquitectos y restauradores. Y quizá en una tercera escala, pero en una tercera escala de base de trabajo cotidiano, desde nuestras compañeras secretarias, mecanógrafas que ya no hay, ahora todos a través de redes computacionales, y si esta es una experiencia, hacemos lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia para entregarnos a la sociedad y entregar a la sociedad nuestro trabajo que tiene que ver con la identidad de todos los mexicanos. Es una invitación a que nos acompañen en sus centros de trabajo, en las plazas públicas, nuestros compañeros de los distintos, ahora delegaciones SINA o Centro SINA, para que nos acompañen desde su espacio y lugar a conmemorar estos 80 años de vida. 80 años que han sido construidos con una experiencia testimonial y somos los preservadores de la memoria histórica de esta nación. Y la primera instancia de preservar nuestra memoria histórica como comunidad del INAH es no olvidando qué somos, a dónde vamos y para qué estamos en esta institución. Pues es un placer, de verdad, compartir, identificarnos como lo hemos hecho por más de, yo diría que los 80 años y por más de 50 años juntos unos a los otros, nuestros compañeros del área de investigación, que les agradecemos desde el área que nos corresponde, les reconocemos su labor y la disposición de seguir apuntalando la expresión objetual de sus investigaciones e impulsando que se hagan más, demandando las mejoras en materia presupuestal para que podamos tener muchos más investigadores, arquitectos, restauradores y personal operativo que hace el día a día en nuestra institución. Muchas gracias a nuestra comunidad y defendamos lo que hemos construido. Una conciencia de comunidad de todos, somos unos en el INAH y todos vamos en ese constructo que hicimos del logotipo caminando 80 años. Esperemos que esto nos sirva para otros 80 años y ya cuando se conmemoren 80 años, que seguramente no estaremos algunos de nosotros por acá, pues que seamos recordados en haber construido y puesto un trozo más de esta institución. Muchas gracias, Joel, y a las órdenes de todos ustedes y gracias a los que están del otro lado, acompáñenos este domingo a conmemorar a nuestra institución. Así es, Paco. En efecto, se trata de una importante celebración y queremos compartir ese gusto con todos y recordar, reivindicarnos como institución. Somos una de las instituciones más nobles, más importantes de este país. Nuestro origen es cardenista, es importante remarcarlo. No hay instituciones en el mundo similares al INAH. Tenemos un prestigio internacional y son 80 años de proteger un patrimonio, de investigarlo, de conservarlo, de difundirlo de múltiples maneras y de desarrollar su investigación desde nuestras escuelas hasta los centros de trabajo con las especialidades que forman parte de este instituto. Esto es lo que nosotros consideramos muy relevante compartir en este momento, inclusive hay que mencionarlo también, difícil para el país, difícil para nuestra institución, pero pues eso no impide el que nos reivindiquemos a nuestro instituto y que conmemoremos una celebración de 80 años que no son pocos, dicen mucho, inician con grandes exploraciones, con el querer conocer nuestro pasado, el buscar nuestra identidad como mexicanos. En eso ha contribuido el INAH, en todo esto. ¿Y cómo lo vamos a celebrar este domingo? Vamos a tener muchos eventos, eventos que incluyen pues toda la parte del trabajo que realizamos todos los compañeros en el INAH. es una, apenas una pizca del trabajo que llevamos a cabo y les comparto que tendremos desde muy temprano talleres, esto es, van a ser talleres de reproducciones prehispánicas, vamos a tener otras, ¿algún comentario quieren hacer por ahí? Les comentaba, tenemos estos talleres, la compañera nos va a ayudar a ampliar sobre las características, así también vamos a tener desde las 10.45, alrededor de nueve conferencias, donde van a estar compañeros investigadores reconocidos en el ámbito de sus estudios y en el país por sus contribuciones, compañeros como Iván Franco, quien es investigador de Centro INAH, Yucatán, el profesor Manuel Gándara Vázquez, también un investigador muy connotado en el INAH, Coctemoc Velasco Ávila, nos dará puntos de vista desde la perspectiva de la etnohistoria, la maestra Noemí Castillo, es la investigadora, es investigadora emérita, y pues de nuestro personal más antiguo en el INAH, es de las compañeras que mayor antigüedad tienen, trabajando en el instituto, trabajando es trabajando, todavía en la actualidad, ella está trabajando en campo, tiene un proyecto en Puebla, en Tehuacán, y ella va a hablar de su proyecto precisamente y de sus últimas, sus últimos descubrimientos. Así también, José Concepción nos hablará de el ámbito de la antropología física, en particular con la patología de restos óseos, algo muy interesante, y debo decirles que, como parte de los eventos que tenemos, también tenemos una exposición montada por este compañero, con restos óseos humanos, que tienen esas características de patologías, y los compañeros van a estar ahí, explicando las causas, este tipo de enfermedades que tuvieron, en algún momento del pasado, los individuos sobre su origen. Desde el punto de vista de la lingüística, también a cargo de un compañero del Centro INAH Sonora, José Luis Montezuma Samarripa, nos hablará sobre la importancia de la lingüística, en el estudio del patrimonio, en cuanto a patrimonio. Basta también Paco, nos va a brindar una presentación igual, sobre la relación histórica que tuvo el Instituto de Antropología, en la Secretaría de Educación Pública, y lo que estamos viviendo en la actualidad, ya como parte de la Secretaría de Cultura. Esas son las conferencias, que se van a presentar, como les decía, a partir de las 10.45, hasta las 4.45, iremos terminando, 5 y media, 6 de la tarde, el domingo, con estos eventos. La compañera nos va a hablar de los talleres, que se van a presentar todo el día también, el próximo domingo. Hola, buen día, mi nombre es Valentina Mendoza Coronado, soy de Actividades Culturales, de la Sección Ciudad de México, Sindicato Democrático, y bueno, la feria va a estar articulada también, con visitas guiadas, que van a proporcionar compañeras, asesoras educativas y guías, propias del Museo Nacional de Antropología, tenemos programada la primer visita, a las 11 de la mañana, para posteriormente continuarlas, en rangos de una hora aproximadamente, son 7 visitas, que van a tocar los temas como, básicos del Museo de Antropología, es decir, qué es lo que necesitamos conocer del museo, un compañero nos dará la perspectiva de género, en una de sus visitas, tituló su visita, el papel de la mujer en los primeros grupos humanos, el mundo prehispánico y sus singularidades, introducción a la antropología, y las salas Teotihuacán y Mexica, también serán parte de las visitas guiadas, que nos podrán brindar, parte del personal del Museo de Antropología, posterior a eso, tenemos una obra de teatro, guiñol, ¿Dónde está mi tesoro? está programada a la una de la tarde, también generada y dirigida por una compañera, del Museo de Antropología, y tenemos danza, a cargo de la compañía, de danza folclórica mexicana Topilzin, tenemos música, con la orquesta iberoamericana, y bueno, nos darán varias, este, varias piezas, y los talleres son 14 talleres, que están conformados por diversos centros de trabajo, de la Ciudad de México, entre ellos participan, el Templo Mayor, Cuicuilco, la Museo de Antropología, el Taller de Reproducciones, el Museo de las Culturas, y más que nada, bueno, son 14 talleres, que están divididos en Arte Huichol, Lotería Culhuacana, también la Galería de Historia va a participar con uno de sus talleres, y bueno, prácticamente es, en cuanto a talleres, en cuanto a visitas, es lo que podemos invitarlos a ser parte de este próximo domingo, la verdad es que es un, es grato el poder ofrecer este tipo de actividades para toda la comunidad, no solamente al interior del INAS, sino también al exterior, que conozcan el trabajo de nosotros los trabajadores, que quizás no somos profesionales, pero que desempeñamos actividades sustanciales dentro de la institución, y bueno, nos organizamos por medio de talleres, y las visitas guiadas, y bueno, prácticamente eso es lo que tenemos. Así es, y no puede haber una celebración sin música, vamos a tener prácticamente todo el día domingo música, desde música a cargo de la Orquesta Filarmónica, programado de las once y media a la una de la tarde, tendremos algo muy sui generis, los invitamos, va a ser muy interesante esto, a la una y media, de una y media a tres, vamos a tener un mariachi, pero la característica singular, es que va a haber una intervención magistral, de un compañero especialista, el compañero es Jesús Jaurigui, quien en su momento llevó a cabo las investigaciones sobre el mariachi en México, y quien tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver, en que el mariachi fuese reconocido como patrimonio de la humanidad, pues Jesús va a estar, no va a cantar, va a intervenir con los mariachis, explicando la historia, las características musicales, muchos aspectos que sinceramente desconocemos, del mariachi que escuchamos todo el tiempo, y va a estar presente, como les decía, de la una y media a las tres, en el Museo de Antropología, los eventos van a ser en la, se van a llevar a cabo, tanto en la explanada, del museo, a la entrada del museo, en el Auditorio Jaime Torres Bodete, es donde estarán las conferencias, impartiéndose, también en el vestíbulo del museo, de perdón, del Auditorio Jaime Torres Bodete, es donde tendremos montada la exposición de restos óseos, con las características de patología que les comentaba, y más tarde, ya comentaba la compañera Valentina de Danza, y la danza del grupo de danza, que será a las dos y media, a tres y media, también tendremos al final, para concluir, un grupo de jaraneros, van a ser el evento musical, con el que va a concluir el evento de este domingo, pues me parece que ya incluimos, ya hablamos de todo lo que tenemos programado en esto, nos faltó mencionar, tenemos una publicación que se va a regalar de manera gratuita, el evento es libre, es gratuito, no hay ningún cobro, va a ser muy importante también, que las personas que no han visitado el museo, o que ya lo han visitado, se van a contar, se van a llevar a cabo las visitas guiadas, con especialistas, con antropólogos, quienes de manera personalizada, los va a llevar a las diversas salas, y les va a explicar seguramente desde una perspectiva, del ámbito de las investigaciones, todas las piezas que se encuentran en exposición, son experiencias inéditas, es algo nuevo para quienes estén este día en el Museo de Antropología, para nosotros también, porque va a ser un evento que es la primera vez que organizamos con estas características, esperemos no sea la última, y esto se convierta en algo frecuente, entonces tendremos un boletín que preparamos los investigadores, con 20 artículos muy breves, una cuartilla, fotografías, ilustran un poco la investigación antropológica, histórica que se lleva a cabo en el país, y también vamos a obsequiar libros, se me olvidaba, esta parte es muy importante, hemos convocado a los compañeros, investigadores, y todavía los convocamos a través de este medio, a que participen obsequiando libros, que serán también obsequiados en el Museo durante el evento, veremos la manera a través de una rifa, haremos preguntas a las personas que desean adquirir uno de estos ejemplares, y pues esto se complementa, diversifica, convierte en una fiesta, en una importante celebración, el evento del próximo domingo, domingo, entonces, pues no sé si tienen algún otro comentario, compañeras, compañeros, y pasamos a una sesión de preguntas, si es que también tenemos a través de Facebook, alguna pregunta, pues con gusto, ¿no? Bueno. Buenos días, Victoria Castillo de Pulso MX en línea, sería la inversión que tuvieron del evento, y cuánta gente espera que asista al evento, por favor. Mira, el evento es organizado con el esfuerzo de las aportaciones sindicales, nosotros tenemos recursos tanto de nuestras propias cuotas que recibimos como sindicato, así también tenemos recursos para actividades culturales, por ejemplo, que se nos otorga, y este recurso es el que estamos utilizando para llevar a cabo este evento, no es mucho, es realmente poco, lo que es más el entusiasmo y la participación, porque estamos invitando a los grupos musicales, por ejemplo, pues muchos de ellos no nos van a cobrar, hay una participación importante también en el montaje de todas las carpas que tendremos en la explanada, de parte de la delegación Miguel Hidalgo, había que decirlo también, en fin, vamos a tener la mayor parte de la inversión es humana para llevar a cabo este evento, pensamos que no es la primera vez que lo hacemos, en el sentido de que el año pasado igual tuvimos un evento, no como este, pero sí, digamos que fue nuestro ensayo de la posibilidad de organizar un evento con estas características, y no tiene un impacto en cuanto a lo económico, que constituye una gran inversión, esperamos la presencia este día en el Museo de Antropología de muchas personas, es un día de por sí muy visitado en el museo, ayer estábamos hablando con el subdirector y nos estaba comentando que el registro que llevan ahorita de mayor visitas en los domingos, en este año es de, en un domingo tuvimos en el museo 16 mil visitantes, para tener una idea, el máximo que se ha tenido, seguramente van a ser también este domingo, vamos a tener una visita de miles de personas, que se van a encontrar con la sorpresa, porque seguramente no van a tener conocimiento muchos de ellos, del evento que estamos organizando, y pues van a ser partícipes de esta celebración, la convocatoria que nosotros hemos hecho, pues es a través de estos medios, esta rueda de prensa, de invitación en los centros de trabajo, a todos los compañeros del instituto, tanto en la Ciudad de México, como en el país, entonces, si esperamos una importante, un importante número de visitantes, de personas que van a estar, este día con nosotros, al final haremos un recuento, en cuanto a la cantidad de visitantes que hubo en el museo, y personas que acudieron al evento en esta convocatoria, pero si esperamos que en ese sentido sea histórico, porque como no se había realizado un evento, con esas características entre los tres sindicatos, no tenemos la certeza de la participación, la asistencia de trabajadores del INA, y con la asistencia que esperemos, sea de cientos de trabajadores del instituto, pues estaría siendo un evento realmente histórico, para nuestra propia institución, el que logremos que trabajadores, como lo hemos dicho aquí, que la comunidad del INA, esté presente, por vez primera, en una conmemoración, de 80 años, que es inédita, y que esperemos también histórica. ¿Cuál es el sindicato nacional de profesores de investigación científica y docencia, el sindicato de arquitectos conservadores del patrimonio cultural, y el sindicato democrático de trabajadores de la Secretaría de Cultura, en la sección de la Ciudad de México, somos los convocantes a este evento. Es interesante resaltar que la invitación no solamente es para adultos, hay que llevar a los niños, los niños son la semilla, y el origen del sentido de nuestras vidas también, y hay que dejar sensibilizados a las nuevas generaciones, desde muy pequeñitos, sobre la importancia del patrimonio cultural de los mexicanos. Entonces, si esperamos mucho público, esperemos a la vez, que lo que llevamos de insumos para los talleres, vamos a tener talleres de reproducciones de barro, que esto llama mucho la atención, hemos hecho como sección de la Ciudad de México, varias ferias en diversas regiones de la ciudad, llama mucho la atención, este trabajo que se hace con fibras también, llevamos compañeros de la ENA que van a hacer, digamos un ejercicio de exploración, y reencuentro con nuestro patrimonio de rescate, entonces, pues es para divertirse, estamos festejando, y al final, pues cerraremos prácticamente con el fandango, nuestros compañeros caraneros, y todo esto es hecho con esfuerzo y vinculación, de lo que nos ha permitido el INA, el prestigio que tiene la institución y su comunidad, a nivel nacional, a nivel internacional, y la ayuda mutua, la ayuda mutua interinstitucional, la orquesta que nos va a acompañar, es de ayuda mutua, el mariachi lo ha conseguido, entiendo, el doctor Jauregui, que es el especialista en el tema, y muy querido en la comunidad del mariachi, entonces, es una muestra de lo que se hace, una pequeñita muestra de lo que se hace en el INA, eso es lo que queremos, vincularnos con nuestra comunidad, la comunidad es la sociedad mexicana, para ellos trabajamos día a día, y esperemos que nos acompañen, sabemos que es el museo más importante, de los que tenemos en la red de museos, de estos museos nacionales, el Museo Nacional de Antropología, y que es un sitio que los domingos, no solamente llega visitante nacional, sino llega visitante internacional, y esperemos llamar mucho la atención, con la visita internacional, para que también se lleven, una vista de lo que hacemos en el INA, y que la difundan en los diversos países, de la visita internacional, que tenemos en el Museo Nacional de Antropología, pues para adultos, para medianos, para jóvenes, para niños, estaremos dando una muestra, de lo que aquí se construye en el INA, y que lo construimos, de manera, de mucho convencimiento, y en agradecimiento, a nuestra comunidad, queremos resaltar lo siguiente, compañera, que somos una comunidad, aquí todos somos familia, es la familia INA, tenemos ejemplos, como la comunidad de la UNAM, pues aquí orgullosamente, llevamos en el corazón, el Olin, que es la marca de la casa, y llevamos, en alguna parte del cuerpo, un código de barras, donde casi, casi somos inventario, de la institución, y eso es lo que queremos mostrarle, a la sociedad mexicana, y que nos ayuden a difundir, para invitar a la sociedad, a que nos acompañen, este domingo, a conmemorar, estos primeros 80 años del INA, afortunadamente, construidos, por varias generaciones, de nuestro, pasado reciente, de nuestro pasado, profundo, de los años, fines de los 30, y con mucho ánimo, en el siglo XXI, seguiremos siendo, orgullosamente, preservadores, de la memoria, de la nación, los trabajadores, y el Instituto Nacional, de Antropología e Historia, es, una invitación, de los trabajadores, para la sociedad mexicana, y para los trabajadores. Muy bien, no sé si haya, alguna otra pregunta, o comentario. Nada más preguntan por, por Facebook, que si se va a transmitir el día, el evento, el del domingo. Pues es nuestro deseo, pero, no tenemos una, buena red de internet, en el, en el Museo de Antropología, que, vamos a tratar, vamos a tratar, ojalá, tengamos las condiciones, y si es así, estaremos transmitiendo, todo el evento, en, va a haber, los eventos, se van a estar, presentando, algunos de manera simultánea, entonces tendremos, los talleres, gran parte del día, en la explanada, las conferencias, y, y todos estos eventos musicales, también, pues de manera simultánea, se van a estar presentando, no sé si tengan, alguna otra, alguna, otra pregunta, pues, sí. Nada más, a los compañeros, que, y a la, el público en general, que deseen, el boletín, que se va a estar regalando, en el museo, lo pueden descargar, en nuestra página, de antropólogos, historiadores, este, es una descarga, gratuita, para que vean, la muestra, de, lo que los investigadores, hacemos, este, hemos hecho, durante estos 80 años. Muy bien, pues, de esta manera, concluimos, nuestra mañanera, desde el local sindical, que tengan un buen día, y los esperamos, este domingo, a todos, en esta importante celebración, muchas gracias. 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 Gracias.